Una ambición que solo mi instinto le encuentra razón Una misión, comprarla a mi vieja tremenda mansión Hay que afrontar los problemas a cualquier tipo de acción Donde apunto yo no fallo si me llama la atención Arranque de guachín, saque la metralleta y rintintín Hay que sobrevivir, ya identifique a un civil La plata medio injusta, a veces toca morir La vida es una perra, a veces te va de vestir Las pacas, el progreso, el bolsillo grueso Qué linda rutina, creo que me lo merezco Y mucho más, estamos en eso La enseñanza de la calle me puso pillo en esto Sería una traición traicionarla La nota no es la plata, la onda es duplicarla Me metí a la villa, salí con tremenda parda Es a la que le gusta el chantaje Que está en contra de los federales Preguntan si es suerte, nosotros somos anormales ¿Cuál es? ¿Cuántos? Dime, dale Que hay pistolas pa'l que flashe Ra-ta-ta-ta-ta Y no dejamos de tacho Me encontré con la parca de frente Tengo en pose, cayó con champán Mi favorito, el roce La tengo en el trono, fumo y corono Si la filmaría, se pega la porno Nike, kilate, lo quiero de adorno Antes era puchero, era carne en el horno De noche en el coche, vestido de negro Les duele un negro en el porche con ropa diseño Estaba en la mala, te juro que no tiene un peso El peso me dijo en mí mismo que yo no era eso Salí, la busqué, la encontré Caí en cana, que paja el proceso de amigo Librarme la rata, yo jamás me pido de vuelta No somos narcos, pero coronamos la vuelta Secuestramos a Rafael Gorgor y paga la renta Depósito al toque y me compré una cuarenta Y los demonios susurrando El infierno está quemando La conciencia juega en contra ¿Qué mierda me está pasando? El juzgado me está jugando por miletas Los guachos están bien parados Ya no sueñan ser atletas Yo narrando lo que veo en la sheca Mi madre llorando sangre Mi padre está enterrando otra caleta Arranque de guachín Saqué la metralleta y rin tintín Hay que sobrevivir Ya identifique a un civil La plata medio injusta A veces toca morir La vida es una perra A veces te vas de vestir Hay que salir a enfrentarla nomás Lucas Zambrano Donde apuntamos no fallamos Agu Suárez Andamos con lo anormales Ha ha